Música Esta fotografía tiene una historia interesante yo estaba cubriendo un evento de Merrell se llama Chicamo Charon estaba algo cansado en ese momento porque ya había recorrido varios kilómetros y pues estaba cubriendo digamos esa zona específica estaban subiendo muchísimos atletas y ya iban con el cansancio me encontré pues este campesino con una sonrisa espectacular con una energía pues muy característica de ellos es una amabilidad una serie de cosas que realmente lo hacen ver a uno lo hacen sentir a uno muy bien entonces aproveché de tomar esta fotografía el señor iba con su carga al hombro Música Me pareció una escena muy particular una escena muy bonita cada corredor que subía le iba dando palabras de aliento los apoyaba y él simplemente iba subiendo, subiendo y sin ninguna muestra de agotamiento o sea eso muestra también la fuerza, la fortaleza, la barraquera que tienen ellos agradezco pues todas las personas que compartieron la fotografía que le dieron like que hicieron un comentario que mostraron digamos la... resaltaron la labor del campesino es impresionante ver todo eso y pues me apasiona más esto y poder apoyar toda esta causa sería genial entonces muchas gracias a cada una de esas personas que me colaboran en este proceso con su voto con su like con su comentario Música 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 Música